Aquí tienes otra de las super unidades comerciales que solamente se esmera en conseguir en majestuosas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad aquí está la que a ti siempre te ha encantado Dodge Ram 2500 Turbo Diesel Cummins modelo Laramie año 2013 pero lo sorprendente, lo majestuoso de esta mega pick up es que solamente tiene 21 mil millas garantía total de fábrica, gomas nuevas en excelentes, en majestuosas condiciones observa bien este video y no la pierdas porque en ella te vas a economizar un capital versus comprar la nueva observa su pintura blanca en majestuosas condiciones observa su grill cromeado, sus focos de niebla como te dije, esta unidad tiene cuatro gomas nuevas y por supuesto, ya entró al departamento de servicio donde nuestros técnicos se desmeraron en hacer una rigurosa inspección frenos, cambio de aceite y filtro, todos sus fluidos al día y oiga, si buscaba calidad, ya Magic Auto la encontró para usted observa su pintura blanca con su segundo tono gris esta unidad te trae el RANDBOX, te trae la tapa dura en el área de carga para que tu mercancía quede completamente segura esta unidad te trae el estribo tire to tire, o sea que es el estribo completo y observa bien todos los detalles observa su pintura, como te dije, RANDBOX observa su caja de herramientas esta unidad te trae el seguro automático cada vez que cierras las puertas también te le das LOCK a los RANDBOX observa sus aros de aluminio sus frenos de discos sus gomas con un 100% de vida en ellas observa el mazo de sobandas el chasis, el diferencial en majestuosas condiciones como te garantiza Magic Auto unidades usadas en condiciones A1 en condiciones Prime mira que mega pick up como Magic Auto se esmera en conseguirlas en nítidas condiciones ahora quiero que veas el área frontal los discos las gomas y la suspensión y el chasis en majestuosas condiciones esta unidad nunca ha visto fango esto es uso de carretera y tan solo 21.000 millas un solo dueño no es reposeída no es de subasta observa las luces de camión el sunroof el estribo original tire to tire y ahora quiero que veas que te deleites con el interior observa sus paneles los logos de RAM terminaciones en madera cristales eléctricos seguros eléctricos retrovisores retractables para si necesitas entrar a un área incómoda aquí puedes cerrarlo con el toque de un botón observa bien las pieles con sistema de calefacción de aire acondicionado en sus pieles en majestuosas condiciones observa los logos del ANAMY las alfombras originales observa el descansa brazos observa su consola central con sus cuatro llaves originales aquí tienes el sistema de frenos de aire la pantalla gigantesca con el sistema premium de sonido y sistema de navegación para seguridad tuya de tu familia de tus vecinos cuentas con cámara de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo al mover esta mega pickup observa la butaca del pasajero los paneles las alfombras observa el dash no está reseco no está maltratado no está emplastado en ningún químico sistema Alpine de sonido premium observa el guía cubierto en piel en nítidas condiciones controles de radio el guía cruz control bluetooth 4x4 por supuesto llave inteligente o smart key aquí tienes el home link para que programes hasta 3 beepers para entrar a tu casa o a tu urbanización observa el sunroof y esta unidad también el cristal de atrás puedes abrirlo o cerrarlo con el toque de un botón oiga esto lo tiene todo lo que hace falta es que esté en su marquesina observa el área de pasajeros los paneles observa las butacas en majestuosas condiciones observa esas pieles observa el megaespacio de piernas y si necesitarás mayor espacio aquí tienes diferentes gavetas para almacenaje de herramientas o de mercancía sigue deleitándote de todos los detalles observa la tapa no está maltratada no está doblada observa el cargo extended y el spray liner en nítidas condiciones los sensores de reversa el toning package ya viene con sistema de pega o arrastre e iluminación para el carretón y observa la bien por debajo en majestuosas condiciones te quiero recordar que Magic Autocorp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos que podemos aceptar tu trading como sin deuda y que trabajamos con todas las compañías de seguros oiga le invito que haya como cientos de clientes que nos han dado la oportunidad de coordinar una cita y han corroborado que para Magic Autos lo más importante es usted como cliente lo más importante es la calidad a uno de nuestros autos y que usted sea nuestra mejor promoción otro cliente contento aquí tienes el motor 6.7 litros Fumming turbo diesel escúchalo baterías nítidas aceites filtros de diésel cambiados oiga si buscaba calidad ya Magic Autos la encontró para usted y si quiere hacer el mejor negocio denos la oportunidad que está aquí en Ponce dime que no está majestuosa está super 250 2500 turbo diesel año 2013 que solamente se esmera en conseguir en majestuosas condiciones para ti Magic Autocorp de Deponce y recuerda solo en Magic